Durante toda la historia nos hemos preguntado si hay vida en otros planetas. Y tras milenios buscando, no hemos encontrado risas. No hemos visto desayunos compartidos. Tampoco perros que nos reciben moviendo la cola. No hemos visto abrazos. Ni probado una receta interplanetaria. Y tras años mirando el cielo, más nos damos cuenta que solo acá tenemos eso a lo que le decimos buena vida. Por eso en Nestlé seguimos haciendo lo que es bueno para el planeta y las futuras generaciones. Seguimos contribuyendo a una buena vida. Nestlé.